Hola de nuevo, ha llegado el momento de que aprendamos qué es un cohete y más o menos cómo funciona. Comencemos diciendo que la Real Academia Española define a un cohete como un artefacto que se mueve en el espacio por propulsión a chorro y que se puede emplear como un arma de guerra o como un instrumento de investigación científica. Esta definición ya nos da un spoiler acerca de los cohetes. Resulta que un cohete no es sólo aquel artefacto que se puede utilizar para ir al espacio, sino que también puede ser aquellos que se utilizan como en los fuegos artificiales o como los que se usaron alguna vez en la guerra. De hecho, la primera vez que se utilizó un cohete fue en 1232, mientras sucedía una guerra entre China y Mongolia. Los chinos desarrollaron y utilizaron una especie de cohete que iba montado en una flecha para derrotar a sus enemigos, algo parecido a los cohetes que utilizamos hoy en día como fuegos artificiales, pero con una flecha. Y así esta versión de cohete fue utilizada durante muchos años para la guerra y en algunas ocasiones para fuegos artificiales decorativos. Pero lo que se sabía de su funcionamiento era más como por la práctica que por la investigación científica. Fue hasta la llegada del siglo XVII y de Sir Isaac Newton que la ciencia detrás del funcionamiento de los cohetes se comenzó a tomar en serio. Newton, como quizás ya sabes, propuso las tres leyes del movimiento, las cuales pueden explicar cómo funciona un cohete y por qué sí sería posible utilizarlos en el vacío del espacio. En la actualidad, los cohetes ya no son tan conocidos por ser utilizados en la guerra. Más bien, cuando hablamos de cohetes, nos referimos a los que son capaces de llevarnos a conocer el universo. Y ahora, hablando de conocer el universo, los alemanes fueron los primeros en lograr llevar un cohete al espacio en 1923, hace 100 años. Lo desarrollaron para ser utilizado como un arma de guerra y lo llamaron el B-2. A partir de este momento, se comenzó a acelerar la investigación acerca de los cohetes. Científicos relevantes como Goddard, Obert o Von Braun comenzaron a tener avances importantes en el mejoramiento de los cohetes. Y hoy en día, 100 años después, los y las científicas han desarrollado cohetes muchísimo más eficientes y poderosos. Por ejemplo, el Starship de SpaceX, que busca ser el cohete más poderoso de la historia y que probablemente sea el encargado de llevar humanos a Marte. ¿Te puedes imaginar eso? El cual, por cierto, se parece mucho al que nosotros vamos a fabricar, pero el de nosotros es en versión papel. Así que antes, para entender mejor a los cohetes, vamos a aprender un poquito sobre sus partes principales en la siguiente clase. Ahí nos vemos.